Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a hablar de salud en este programa a partir de este momento y contamos con la presencia y con la compañía y el conocimiento de Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal María José? Ah, porque dice, oye, qué buena compañía. Bueno, pero hay que saber, hay que prepararse. También estará con nosotros el doctor Pérez León. Domingo Pérez León es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Y por si fuéramos pocos, también Teresa Sánchez Letona, Irene de Frutos. Nuestras dos reporteras siempre nos acercan informes y también nos hacemos eco, Adrián, de la opinión, las expectativas, las dudas, las preguntas de nuestros espectadores. Eso es siempre, porque yo creo que las preguntas, las dudas, las expectativas de uno es la de muchos. Coinciden muchas veces, se sienten identificados y le llaman la atención de cómo uno enfoca el estilo de vida para mejorar toda la salud en general. Entonces, eso es muy importante y por eso nosotros proponemos que todos los televidentes entren a Facebook, que sean amigos del Mundo Natural, porque aquí vamos a compartir mucha información que puede ser lo que le ocurre a tu primo, a tu sobrino, porque muchas veces son las abuelas que compran para toda la familia. Es verdad. Son los que nos siguen y dicen, mi hijo, para mi hijo esto, para mi nieto aquello. Y llama la atención que son las que más saben y conocen de los complementos nutricionales. Es cierto. Bueno, pues vamos a comenzar y comenzamos comentando la noticia del día. ¿Qué es la noticia? Este sorprendente hallazgo publicado en Cell System ofrece la primera visión global de cómo las proteínas celulares envejecen en los diferentes órganos, revelando grandes diferencias, por ejemplo, entre el hígado y el cerebro. El experimento se hizo con ratas jóvenes y con ratas viejas. Los hallazgos sugieren cómo la edad de un órgano puede depender de sus propiedades celulares únicas y de su función fisiológica en el cuerpo. Bueno, esto lo publica Brandon Toyama del Instituto Sal para Estudios Biológicos de La Joya en Estados Unidos. Hablan de causas de deterioro y se fijan también en la piel. Exactamente. Yo creo que el estudio ha cogido, ha ido a los extremos, ha ido al cerebro que no se regenera, nace con una dotación neuronal y cuando se acaba ya no hay más. Pero sin embargo el hígado se puede regenerar. Entonces estamos viendo ahí que ya desde el punto de vista genético ya partimos con gran diferencia. La piel también la podemos poner al lado del hígado. También es capaz de regenerarse y se va reestructurando por capas. Entonces aquí hay que ver cómo nosotros podemos influir para que no se manifieste, para que no acelere en lo que es el envejecimiento y el deterioro de nuestro organismo. Normalmente aquello que produce envejecimiento en una célula conlleva a la otra. Por lo tanto, de forma general, para luchar contra el envejecimiento, tanto del cerebro como del hígado como de la piel, tenemos que centrarnos en una sustancia muy importante, Q10+. Q10+, es la coenzima Q10 que a nivel mitocondrial, esta que va a organizar, a programar la regeneración y en algunos casos la muerte de la célula, lo determina las mitocondrias. Unas buenas mitocondrias, un buen funcionamiento a nivel mitocondrial es sinónimo de juventud, sinónimo de vitalidad. Por eso todas las personas que quieran luchar contra el envejecimiento y mantener una buena mente, una mente rejuvenecida, un hígado también totalmente sano, la piel, los músculos, el corazón, pues debemos pensar en Q10+. Pero comentabas algo muy importante, todo el mundo se fija en la piel, dice que ese es el espejo del alma. Si la piel está envejecida, nuestra alma, nuestro interior está arrugado también, entonces tenemos que tomar medidas y para luchar contra el envejecimiento de la piel, te proponemos un producto como Colacel. Yo creo que es uno de los más completos que hay en el mercado para luchar contra los síntomas y signos del envejecimiento. Muy importante porque nos aporta 5 gramos de colágeno hidrolisado puro. El colágeno no es una moda, es necesario y muchas veces vamos a los puntos de venta y no sabemos qué colágeno elegir, pues debemos elegir un colágeno hidrolisado puro con péctidos bioactivos de colágeno como es Colacel, pero también debemos tener en cuenta que Colacel nos aporta una gran batería de frutos rojos que son conocidos por todos como grandes y potentes antioxidantes, pero también porque inhiben las colagenasas, enzimas que degradan y destruyen el colágeno. Y porque también Colacel es precursor del colágeno, con la vitamina C y el extracto de bambú que aporta el ácido silícico, tres componentes, tres puntos fundamentales para luchar desde el envejecimiento. Uno aportando el colágeno, otro deteniendo lo que destruye el colágeno y lo otro porque estimula el colágeno endógeno. Y también el ácido hialurónico. No es una moda, es necesario. Entre los 20 y los 54 años perdemos el 50% del acúmulo o del ácido hialurónico en nuestro organismo. Por lo tanto, la célula se desinfla, se arruga, se destruye y aquí el ácido hialurónico juega un papel fundamental. Por lo tanto, vemos que hay productos que se hacen necesarios para luchar contra el envejecimiento. Y de Colacel podemos tomar un sobre a media mañana o a media tarde. Digo o y porque depende. Si lo que quieres hacer es un trabajo preventivo, con un sobre va a ser suficiente. Pero si tienes una situación muy aguda, vamos a tomar incluso un sobre por la mañana, uno a media mañana y otro a media tarde. Y de esta forma estamos luchando contra los principales efectos del envejecimiento. Y no pierdan de vista la vitamina D. Es imprescindible. ¿También? Es imprescindible para luchar contra el estrés oxidativo, para mantener los cromosomas, para trabajar sobre todo lo que es la degeneración de los músculos, de los huesos, del cerebro. Por lo tanto, es una vitamina que regula 2.750 genes ella sola y que se comporta como una vita hormona porque trabaja a nivel de la pared celular y trabaja también a nivel intranuclear. Por lo tanto, desde ese punto de vista, estamos garantizando detener, relentizar todo lo que nos envejece. Perfecto, Adrián. Pues tomamos buena nota de lo que nos cometas. Cualquier duda que tengan ustedes o aclaración sobre estas recomendaciones, pueden llamar a Mundo Natural al 91 446 0000. 91 446 0000. Ahora damos paso al doctor Pérez León. Domingo Pérez León. En el día de hoy les vamos a hablar de los trastornos digestivos. Vamos a hacer como una especie de viaje virtual desde que entra el alimento hasta que sale el alimento por vía rectal. Y sabemos que los trastornos digestivos es uno de los motivos de consulta más frecuente en la actualidad. En Estados Unidos, que se hace prácticamente estadística de todo, se sabe que los trastornos y problemas digestivos por los cuales acuden los ciudadanos americanos a su médico son precisamente los problemas digestivos. Ardores, reflujos, digestiones lentas, pesadas, gases, meteorismo, hinchazón abdominal, problemas de estreñimiento. Estos son los síntomas que suelen indicar que tenemos una alteración y una perturbación del equilibrio de todo nuestro aparato digestivo. Y ya lo decían los autores médicos de la antigüedad, que la raíz de todos los males depende del buen funcionamiento o mal funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Por eso, desde este programa vamos a intentar indicarles cuáles son los remedios, cómo podemos normalizar y regularizar esos trastornos digestivos que a veces nos hacen pasarlo mal. Cuando alguien tiene la digestión pesada o tiene reflujos, es muy importante empezar la alimentación comiendo despacito. La mayoría de las personas come muy deprisa. Y si comemos deprisa, llegan trozos o fragmentos de alimentos mal digeridos. Entonces, los alemanes dicen que el estómago no tiene dientes. Entonces, todo el trabajo que no se realice en la boca, lo tiene que realizar el estómago, pero si no hay dientes en el estómago, pues van a pasar directamente al intestino. Y esto va a suponer fenómenos de putrefacción y fermentación con liberación de gases y también hinchazón atominal. Con lo cual, el primer paso sería comer despacito. Sabemos que cada uno de nosotros, al cabo de un día, fabrica en torno a un litro y medio de saliva. Y ya precisamente en la saliva es cuando iniciamos todo el proceso de digestión, porque contiene enzimas digestivas a partir de las cuales ya se inicia ese proceso digestivo. Pero claro, si comemos deprisa, pues nos saltamos este paso de las enzimas salivares que ya inician este proceso de digestión. Después llegamos al estómago y hay muchas personas que se quejan de reflujos, de ardores. En estos casos, pues recurrimos a complementos dietéticos concentrados de aloe vera, más o menos en un 10%, y esto ayuda a mejorar y aliviar primero el ardor y también ayuda a regenerar en gran medida lo que es la mucosa gástrica, que a veces se ve erosionada por el exceso de ácidos. Después, estos alimentos pasarían a través del duodeno y aquí el hígado vierte los jugos hepático-biliares. Pero claro, si el hígado está lento o la vesícula está lenta o vaga o perezosa, no expulsa, no propulsa de forma adecuada los jugos biliares y esto puede provocar también un trastorno digestivo por una mala emulsión de las grasas y de los alimentos debido a un mal funcionamiento hepático. Por eso, los preparados con cardomariano, de alcachofera, con plantas que tienen un efecto concreto en el hígado de ciclobiliar, la cúrcuma, pues si no aportamos estos nutrientes, pues ese hígado va a continuar funcionando mal y vamos a tener trastorno digestivo originado por una alteración del funcionamiento hepático. Pero también sabemos que hay muchas personas que tienen un mal funcionamiento de páncreas. El páncreas libera enzimas como son las proteasas que nos ayudan a digerir esos filetes, las proteínas, las amilasas, que son las enzimas que nos ayudan a triturar los hidratos de carbono de cadena larga. Contienen también las lipasas muy importantes para absorber las vitaminas liposolubles y para disolver también las grasas. Sabemos que, en general, todo el aparato digestivo es muy sensible al estrés, a los nervios, a las preocupaciones, al darle vueltas a las cosas. Todo lo que es situación de tipo nervioso puede agobiar a la síntesis, formación y producción de los jugos biliares y de los jugos también pancreáticos. Por eso, también es importante en personas con trastornos digestivos evaluar si son nerviosos y aportarles complementos dietéticos que contengan la L-teanina, la L-treonina, que son tranquilizantes. Y muy importante, ante cualquier problema de tipo digestivo, hay que aportar también simbióticos, probióticos, que nos ayuden a regularizar el ecosistema intestinal. Y, por último, si son estreñidos, además de aportar fibra a través de la alimentación, ese kiwi, la papaya, el pomelo, el mango, son fibras hidrosolubles. Pues, si con esto no funciona bien, pues podemos recurrir también a fibras hidrosolubles en forma dietética para estimular la onda peristática intestinal y que puedan tener una buena deposición diaria. Mundo Natural, está presente en redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en Facebook, bueno, hay un artículo interesantísimo, yo resumo, pero si se quieren meter en Facebook de Mundo Natural, nos habla sobre los antibióticos naturales que refuerzan las defensas. Y, claro, hay un montón de productos, de alimentos, por ejemplo, hierbas y alimentos naturales que deben ser parte de los hábitos de alimentación diarias para reforzar el sistema inmunológico. La Universidad de Colorado ha descubierto ciertas especias y hierbas que muestran características y cualidades similares a las de los antibióticos en el cuerpo humano. Por ejemplo, la pimienta de Jamaica, el orégano, el tomillo, el comino, las semillas de alcaravea, el cilantro... Bueno, nos da una relación enorme que, además, con las cuales podemos aderezar nuestras comidas también de una manera sana y natural. Pero, por ejemplo, nos habla del ajo, que es un antibiótico natural usado ya desde la antigüedad. Las cebollas, que tienen propiedades beneficiosas como, por ejemplo, antiinflamatorio, aumentar la circulación, aliviar la angina de pecho, o la miel, que se utiliza tradicionalmente como un tópico para las infecciones de la piel. Es interesantísimo, Adrián, y, claro, no es baladí, ¿no? No se usaba porque, venga, voy a poner esto, sino que, encima, tenía beneficios para nuestra salud. Digo, tenía, porque hoy en día no sé si lo usamos correctamente. Ya hoy no se usan tanto los suplementos nutricionales o este tipo de remedios caseros para resolver esos problemas. Muy poco. Yo creo que las personas mayores están como más centrados en este tema, pero los más jóvenes, pues, España es uno de los países que más antibióticos consume, directo o indirectamente. Esto tiene una consecuencia. ¿Qué quiere decir indirectamente? Porque muchas veces están enmascarados en la alimentación. ¿Ah, sí? Entonces, lo estás utilizando conscientemente, pero te está llegando al organismo. O sea, que puede ser que tú digas, yo no tomo antibióticos, y sí los estés tomando. Mira, hay una casa, tengo un amigo que ha hecho un doctorado en Murcia, para una gran casa de jamones, de jamón york. Y realmente lo contratan a él para hacer un estudio, a ver cómo podían resolver que se estaba multiplicando por 10 el depósito de antibióticos en los cerditos, en los cerdos, que se estaban utilizando para la cría. Porque las madres tenían unos brotes de mastitis y se les daba antibióticos indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Entonces, ellos no estaban aportando los antibióticos directamente con el pienso, pero los cerdos estaban obteniendo el antibiótico porque estaban lactando. Caray. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sacaron, vieron el resultado que había, 10 veces superaba los niveles de antibióticos en la carne. Entonces, realmente esto es una forma de obtener antibióticos. Por lo tanto, muchas veces, para preservar, también se pueden estar enmascarados. Entonces, realmente esto, nuestro organismo crea resistencia y el antibiótico avanzó mucho en la medicina porque pudimos, en un momento determinado, romper, eliminar los agentes que eran infecciosos, que te podían muchas veces matar. Pero también, esto con el desarrollo y el consumo indirecto de antibióticos, pues también ha creado mucha resistencia. Claro. Usar discriminadamente y desmascarado. Entonces, es un problema. Tenemos que ir más hacia ese tipo de tratamiento, hacia ese tipo de productos que se comportan como antibióticos naturales. Has comentado, el ajo, es un antiviral muy potente y un antibacteriano. Pero nosotros, por ejemplo, en Mundo Natural recomendamos un producto que es el Inmuno Plus. No solo fortalece las defensas, sino también que contiene propóleo y el extracto de la semilla de pomelo. La semilla de pomelo es efectiva para neutralizar 800 tipos de bacterias diferentes, algunos virus y también algunos parásitos unicelulares. Es decir, que es un producto natural, es un subproducto de pomelo y mira las particularidades que tiene, que supera incluso el rango de acción de muchos antibióticos de amplio espectro. Por lo tanto, tenemos argumentos lo que muchas veces debemos utilizarlo, no medicarnos porque muchas veces por un reflejado tomamos antibióticos y esto que trae como consecuencia, que el virus se haga más fuerte, más resistencia porque no tiene quien compita con él. Por lo tanto, con este concepto debemos ser coherentes a la hora de usar un tratamiento para estos procesos. De todas formas, potenciar las defensas y un efecto antibiótico natural, te propongo Inmuno Plus que es un producto muy completo y que tiene un espectro muy amplio sobre las bacterias, virus, parásitos unicelulares y modulación sobre el sistema inmunitario. Perfecto, bueno, pues tomamos nota. Ustedes también, si quieren saber dónde se compran estos productos en farmacias herbolarios, en las parafarmacias de Mundo Natural, también llamando al teléfono 91-446-0000-91-446-0000. Ahora nuestra compañera Teresa Sánchez Letona nos acerca a una información relacionada con el cuerpo humano. Los higos son un alimento ideal para la salud y es que entre el 80% y el 90% de su composición es agua. Además, también es muy rico en fructosa, que son hidratos de carbono, en vitaminas C y D y sobre todo en minerales, ya que contiene magnesio, potasio y fósforo que hacen de antioxidantes y esto es esencial para nuestro organismo. Estamos hablando de alimentos, de antibióticos naturales y esos higos. Sí, desde el punto de vista de usar la nutrición como base de la salud es muy importante. Ha mencionado los micronutrientes que es necesario que vayan en la dieta pero muchas veces la fruta tiene el inconveniente que nos aporta mucha fructosa. Entonces, esto incrementa el ingreso calórico y esto no es muy aconsejable para las personas tanto con obesidad como personas prediabéticas o diabéticos tipo 2. Por lo tanto, debemos ser cautos a la hora de elegir los alimentos que vamos a consumir. Eso sí, deben estar incluidas en la dieta pero te proponemos que pidas en las parafarmacias Mundo Natural es totalmente gratis el listado del índice glucémico o glicémico como quieras llamarle. El índice glucémico es la velocidad que tienen los carbohidratos en los alimentos. Están los alimentos que más utilizamos y si nosotros nos movemos con un índice glucémico o glicémico entre 50 y 0 nosotros estamos evitando el consumo de excesivos carbohidratos que pueden en un momento determinado o carbohidratos refinados que pueden afectarnos desde el punto de vista metabólico y afectarnos con la obesidad y con la diabetes. Entonces, toda la familia se puede mover en un índice glucémico de 50 a 0 hay un sinnúmero de frutas que podemos utilizar recomendamos que sean más de temporada estacionales porque estas son las mejores calidad estas son las que posiblemente no necesiten un aporte extra de químico para que estén buenas y para que sean ricas desde el punto de vista nutricional. Es muy importante también utilizar las verduras las verduras aportan magnesio otro mineral que se ha mencionado mientras más verde mejor porque en la clorofila su núcleo es el magnesio y estos alimentos muy verdes nos aportan magnesio magnesio es fundamental para todo lo que es la estabilidad de los tejidos para los huesos para las neuronas para todo lo que es las articulaciones es decir es fundamental tanto para una función plástica como para una estabilidad desde el punto de vista nervioso debemos aportarlos sí o sí entonces centrarnos en alimentos verdes y cuando no es correcto el aporte de magnesio porque no toman mucha verdura vamos a auxiliarnos del Tendi Plus es un producto que nos aporta básicamente citrato de magnesio con el gluconato de zinc para no desestabilizar el equilibrio mineral en nuestro organismo y estamos garantizando el efecto neuro relajante de este producto el potasio es necesario lo podemos obtener también en todo lo que son las verduras en todo lo que son también las carnes los pescados entonces la alimentación es muy importante pero pedir el índice glucémico porque es una guía de alimentación que nos va a afectar positivamente sobre la salud tanto acercándose a los establecimientos de Mundo Natural o pidiéndolo por internet o por teléfono además se lo envían de manera gratuita al 91 446 0000 teléfono de Mundo Natural 91 446 0000 vamos a la redacción de nuestro programa allí Irene de Frutos recoge pues el pulso de los espectadores que opinan que piensan que preguntan adelante Irene llevamos todo el verano sufriendo olas de calor y temperaturas muy altas nos sentimos cansados fatigados nos duele la cabeza y a nuestros espectadores por supuesto también ellos nos preguntan quieren saber qué es exactamente lo que le ocurre a nuestro organismo cuando se expone a temperaturas tan altas además también pues quieren que le recomendemos cómo prevenir o cómo reducir esos efectos negativos que el calor tan intenso les produce ya sea de cara a este año o de cara ya al año que viene la de calor que parece que no nos van a abandonar ¿no? sí pues las principales medidas que hay que tomar para evitar el colapso del sistema termorregulador de nuestro organismo es precisamente mantenerlos estables ¿cómo nosotros podemos? ¿cuáles son los sistemas que regulan la temperatura en nuestro cuerpo? pues el sistema circulatorio y es típico de la época de más calor que aparezcan esos problemas relacionados con el sistema cardiovascular por eso problemas estacionales todas las patologías tienen una época del año donde más se manifiestan pero precisamente en el verano son los accidentes vasculares por lo tanto hay que prestar atención hay que trabajar en este sentido ¿qué compone este sistema? lo compone el sistema arterial y una parte venosa por lo tanto ¿cómo nosotros podemos mantener estable el sistema arterial? pues aportando elementos que mantengan la elasticidad la tensión a nivel de las arterias y todo lo que mantenga una buena circulación dentro de las arterias ¿cómo nosotros podemos incidir influir de forma positiva y global sin tener que utilizar 15 productos a la vez? pues te recomiendo un producto muy completo óleo omega 3 este producto va a mantener la elasticidad de las arterias va a mejorar el riego y el flujo sanguíneo y de esta forma vamos a garantizar una buena tensión arterial y una buena circulación arterial no olvidar también el Tendi Plus mantiene una relajación a nivel de las arterias garantizando ese flujo sanguíneo y que no haya procesos hemorrágicos ni vasculares muy importante en cuanto a la circulación de retorno esa circulación venosa ó periférica debemos centrarnos en un producto como el Barifin para que no haya flujos turbulentos para que no haya inflamación para que haya un buen aporte una buena recogida sanguínea y llegue a ese lado derecho del corazón que debe garantizar esa precarga por lo tanto desde ese punto de vista centrarnos en el sistema circulatorio no debemos olvidar el sistema respiratorio también por evaporación controlamos la temperatura y evitamos el colapso de estos sistemas que nos mantienen estables que somos homeotermos mantenemos la misma temperatura y si no somos capaces de hacer ocurren esos problemas de personas sobre todo mayores que no reaccionan bien o niños que son los más susceptibles entonces para esto mantener cómo podemos limpiar el sistema respiratorio pues te proponemos Mucosin un producto que hace una limpieza un barrido microcontracciones a nivel de la mucosa respiratoria y evita limpia todo aquello que nos puede estar afectando por lo tanto podemos utilizar Mucosin una o dos cápsulas después de desayuno comida y cena y seguimos trabajando a este nivel y la piel no debemos olvidar la piel para la piel nosotros proponemos con la cel una cápsula por la mañana por el medio y por la tarde y estamos aportando los elementos necesarios para retener también el líquido porque el agua que tomamos se tiene que quedar si sudamos mucho también estamos colapsando claro todo lo que es la estabilidad hídrica y la hidratación se hace imprescindible para mantener todo lo que es el buen funcionamiento intestinal perdón celular y el equilibrio desde el punto de vista mineral todo esto es un equilibrio que hay que lograr hablabas de de Mucosin también en casos de de catarros cuando vemos que hay mucha mucosidad y no se espectora perfectamente en casos de catarros en casos de enfermedades respiratorias obstructivas funciona muy bien para fortalecer los cilios viene muy bien para ese efecto mucolítico y espectorante que muchas veces buscamos que no sabemos de dónde viene la tos pues por muy profunda que sea Mucosin puede actuar incluso para esos problemas de sinusitis esos senos nasales mandibulares todo lo que es los senos frontales ocupados pues reaccionan muy bien con el efecto mucolítico que tiene Mucosin limpia todas las mucosas de nuestro organismo incluso los senos que producen esa sinusitis nos vamos se acaba el programa pues qué pena vendrán mañana pues yo creo que sí que mañana seguimos por aquí pues eso espero seguiremos hablando de salud y si ustedes nos quieren acompañar también ahora si se quieren dirigir a Mundo Natural lo pueden hacer en Madrid por ejemplo acudiendo a la calle Fernando el Católico número 2 o la calle Alcala 129 también hay un establecimiento de Mundo Natural en Valencia en la Gran Vía Ramón y Cajal en el número 25 y en Alicante en la calle Portugal número 38 o si prefieren un número de teléfono el 91 446 0000 91 446 0000 adiós sean felices y que estén sanitos y saludables y los esperamos en el próximo programa si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural donde encontrarás los productos recomendados sin muchos más en Alicante calle Portugal 38 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000 0 0 CC por Antarctica Films Argentina